Asociación Cultural Capitales Centralistas Fundo Todos están sin bendición, claves de corazón Todos unidos cantamos de bailar Todos están sin bendición, claves de corazón Todos unidos cantamos de bailar Todos somos centralistas, los grandes del caporal Al ritmo de cascaderes, unimos todo el perro Todos somos centralistas, los grandes del caporal Al ritmo de cascaderes, unimos todo el perro La fuerza del caporal En todo nuestro Perú Siempre bailando por ti mamita Con todo el corazón La fuerza del caporal En todo nuestro Perú Siempre bailando por ti mamita Con todo el corazón Todos gozamos del caporal Ritmo alegre y sin igual Junto a los centros de gran pasión Lo mejor de mi nación Vienen bailando el caporal Todos gozamos del caporal Ritmo alegre y sin igual Junto a los centros de gran pasión Lo mejor de mi nación Vienen bailando el caporal Vienen bailando el caporal Fuerza, alegría y pasión Hay centralistas de corazón Mi vida es para ti Vienen bailando el caporal Fuerza, alegría y pasión Hay centralistas de corazón Mi vida es para ti Fuerza, alegría y pasión Fuerza, alegría y pasión Fuerza, alegría y pasión